Dependencias municipales, estatales y federales llevaron a cabo un simulacro para prevenir desastres en Guerrero ante la presencia de fenómenos naturales. En Acapulco el simulacro tuvo una duración de 5 minutos y fue con hipótesis de sismo de un tsunami de 8.1 grados que perjudicó los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Este simulacro se realizó a nivel nacional y de manera simultánea. Funcionaron como centro de operaciones las instalaciones de la octava región naval y fue así como en punto de las 11 de la mañana con 51 minutos sonó la alarma sísmica que se encuentra instalada en la escuela privada. Posteriormente los estudiantes, maestros y directivos iniciaron la evacuación del inmueble para colocarse en el patio del plantel educativo. Elementos de protección civil del municipio y estado así como el ejército mexicano y de la marina con ayuda de perros adiestrados y personal de rapel iniciaron con los trabajos de evacuación y rescate de las personas heridas que se quedaron atrapadas en el inmueble para posteriormente trasladarlas en camillas y ambulancias a los hospitales. Desde la novena región militar, la octava región naval, protección del estado, la dirección de protección civil y bomberos de aquí del puerto de Acapulco, Cruz Roja, están participando migración, está participando capitán de puertos. O sea, todas las dependencias están sumadas y todas se encuentran ahorita en la octava región naval, ahí es donde se está formando el puesto. Durante la realización de este simulacro se evacuaron a más de 800 personas entre estudiantes y personal docente, así como 15 heridos que fueron trasladados en ambulancias de la marina y de protección civil del estado. Realmente el ensayo no era de exhibición, era un ensayo de gabinete para ver qué respuesta teníamos nosotros como dependencias en caso de algún siniestro, pero bueno, nosotros lo quisimos nutrir y fue que nos acercamos a la institución y preparamos este. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.